bienvenidos a mi canal cocina a tu estilo el día de hoy vamos a preparar un cheesecake de maracuyá sin horno delicioso y muy fácil de hacer comenzamos con los ingredientes para la preparación de la base vamos a necesitar 250 gramos de galletas maría sabor vainilla y 170 gramos de mantequilla sin sal para la parte del relleno vamos a necesitar 500 mililitros de crema de leche para batir o nata para montar dos barras de queso crema de 226 gramos cada una media taza de jugo puro de maracuyá sin pulpa una lata de leche condensada de 397 gramos una cucharada de vainilla y tres sobre de grenetina o gelatina sin sabor para la cobertura vamos a necesitar media taza de pulpa de maracuyá tres cuartos de taza de azúcar y un sobre de grenetina o gelatina sin sabor de 7 gramos en la licuadora agregamos un poco de las galletas y la trituramos poco a poco para no forzar la licuadora y trituramos a velocidad baja una vez que estén trituradas la agregamos en un bol una vez que las galletas estén todas trituradas le agregamos la mantequilla derretida ahora vamos a mezclar todo muy bien vamos a utilizar un molde desmontable de 22 centímetros por 7 de alto lo untamos de mantequilla y lo cubrimos con papel encerado ahora le vamos a agregar la preparación de las galletas y con la espátula la vamos a esparcir por todo el molde ahora la vamos a aplanar hasta que esté firme una vez que la base esté firme llevamos el molde al refrigerador durante 30 minutos en 125 mililitros de agua vamos a hidratar los tres sobres de grenetina o gelatina sin sabor ahora la vamos a reservar por unos minutos en un bol agregamos las dos barras de queso crema recuerden que el queso debe de estar a temperatura ambiente y agregamos la lata de leche condensada y batimos a velocidad media ahora le vamos a agregar la cucharada de vainilla y la media taza de jugo de maracuyá ahora vamos a batir nuevamente ahora lo vamos a reservar en un bol agregamos los 500 mililitros de crema de leche para batir o nata para montar recuerden que la crema de leche tiene que estar bien fría y la vamos a batir a velocidad alta hasta que esté montada ahora le vamos a agregar la crema de leche a la preparación del queso crema y con una espátula vamos a mover con movimientos envolventes una vez que la grenetina esté hidratada la vamos a llevar al microondas durante 30 segundos o también lo puede hacer en la estufa a baño maría ahora vamos a coger un poco de la preparación y se la vamos a agregar a la grenetina ahora se la vamos a agregar a la preparación ahora movemos con movimientos envolventes una vez que esté bien mezclada la vamos a agregar al molde ahora con la espátula vamos a esparcir muy bien ahora lo vamos a sacudir un poco ahora vamos a llevar nuestro molde al refrigerador durante 2 horas hasta que se cuaje en 80 mililitros de agua vamos a hidratar el sobre de grenetina o gelatina sin sabor ahora la vamos a dejar que se hidrate en un sartén a fuego medio agregamos la media taza de pulpa de maracuyá y los tres cuartos de taza de azúcar ahora vamos a remover muy bien una vez que empiece a hervir la vamos a dejar cocer de 2 a 3 minutos ahora la vamos a pasar a una cacerola para que enfríe más rápido una vez que la grenetina esté hidratada la vamos a llevar al microondas durante 30 segundos o también lo puede hacer en la estufa a baño maría una vez que la grenetina esté derretida se la vamos a agregar a la cobertura ahora vamos a mezclar muy bien ahora le vamos a agregar la cobertura a nuestro cheesecake ahora lo vamos a llevar nuevamente al refrigerador de 4 a 5 horas o hasta que esté bien cuajado y nuestro cheesecake ya está completamente cuajado lo dejé toda una noche en el refrigerador ahora lo voy a desmordar para ver cómo ha quedado ahora le voy a retirar el papel encerado miren qué hermoso ha quedado nuestro cheesecake este cheesecake está delicioso yo espero que se animen y practiquen esta deliciosa receta en casa eso ha sido todo por hoy si les gustó este video denle like, denme su comentario compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal para más contenido con Cocina Tu Estilo nos vemos en un próximo video Bye Chau